Comienza hace dos semanas atrás, en la carrera, la final, en Vientman, donde llega Pernia y Ulcera con posibilidades a ganar el campeonato. Mientras están investigando y están inspeccionando los autos... Son dos pilotos de su categoría que son los más famosos. Top en este momento. Sí, Pernia es muy conocido. Pernia es que viene de familia de jugador y de deportivo. Cuando están por empezar la carrera, viene la organización y tiene que firmar los autos para que, de alguna manera, después quede contratado que no sufre ningún tipo de modificación durante la carrera en sí. Cuando están ahí, en ese momento, aparece la gente de Manulcera a filmar también y tiene la primera discusión. No pasa a mayores. Van el auto, corren, hacen la carrera correspondiente, gana Pernia. Cuando termine, vuelven a filmar el auto para comprobar que no haya sido modificado. Cuando están ahí, en ese momento, aparece un auxiliar de Manulcera que es apodado el GOMA, con tres sujetos más. En ese momento le dicen, no revisen tanto, hay una discusión, y estos sujetos habrían mostrado que estaban armados. Se arma todo como una discusión, la alarma en el momento, salen los festejos, y cuando empiezan a revisar el auto... ¿Y cómo saben que venían de parte de Manu? Porque a este tipo, el GOMA, lo conocen. Lo conocen. Trabajá con el equipo de Ucera. Ok. Entonces, esa viene la primera discusión. Y cuando después de esto, llega ese vehículo, es más, un agente de Pernia, al ver a estos sujetos, y que andaba en una camioneta negra, tiene miedo y pide de alguna manera custodia para llevar el auto a Pergamino, donde ellos tienen la sede. Claro. Tienen que volverse con el auto. Tremendo. Tremendo la situación. Y esto era como un rumor, con muchas voces que sabían del tema, pero nadie decía nada. Hasta que Pernia da una conferencia de prensa este sábado. Confirma de que están los dos balazos, porque cuando llega el auto allá, e investigan el auto, encuentran que había otro disparo más. Ah, perfecto. Es la mafia. Pero Pernia habló y tenemos el compacto. Dale, por favor, lo vemos. Fuerte, chicos.